¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Y es que en el día de hoy, si revisáis las noticias anteriores, os contaba que Nintendo Switch estaba siendo un éxito total en Reino Unido En cuanto a ventas, doblando las ventas de lo que en su día fue en el primer día la Wii U Y llevaban ya más, aproximadamente ya unas 100.000, 80.000, entre 80.000 y 100.000 unidades solo el primer día Y atentos porque ahora nos hacemos eco de una noticia, Nintendo Switch también triunfa en su debut en Norteamérica El lanzamiento de Nintendo Switch ha sido espectacular en dicho territorio, así lo ha querido hacer saber Eric Bright, director senior de GameStop Quien ha comentado que ha sido uno de los mejores y más fuertes lanzamientos de consolas para GameStop en los últimos años En una de las franquicias más importantes en Estados Unidos Para aquellos fans que quieran hacerse también con una Nintendo Switch y de momento no se pueden comprar una porque está agotada Dicen que no tienen por qué preocuparse porque recibirán más unidades pronto También ha comentado que si la demanda continúa siendo tan sumamente alta durante las próximas semanas Podrán cumplir el objetivo inicial de 2 millones de unidades vendidas en su primer mes en Norteamérica Así que veremos qué es lo que ocurre, grandes noticias y grandes datos para la compañía de Nintendo Que sinceramente yo me alegro un montón Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!